Vale, se me ha olvidado y digo, voy a explicarlo porque siempre digo, lo grabaré, pero claro, tiene que ser cuando llega justo de correr. Bueno, ¿qué comer cuando vienes de correr? Ya lo hice en algún vídeo y lo expliqué, pero mucha gente ha entrado en el canal cuando ya llevo más tiempo, ¿no? Entonces no ha visto esos vídeos, pero había vídeos que explicaba cómo recuperarse de 6 ó 8 horas, ¿vale? Pero bueno, al tema, ¿cómo recuperarse? Lo primero, acariciar una gatita chiquitina, hola guapa, lo primero, pobrecita, vale, pues nada, lo primero es un zumo de naranja, ¿vale? Estamos en invierno, zumo de naranja, natural, no le pongo azúcar ni nada, pero ojo, si por ejemplo, además también no es tan fuerte, tendré que ponerle azúcar, pero si por ejemplo fuera, ya se me metió un gato, si por ejemplo fuera verano, tienes que tener, acuérdate, hielo, cubitos de hielo en la nevera, le metes hielo, ¿vale? Y le puedes poner un poquito de azúcar, incluso le puedes poner una gota de bicarbonato, ¿vale? Yo le pongo azúcar de caña, yo no gasto azúcar normal, gasto azúcar de caña siempre, ¿vale? Entonces ahora no lleva nada. Bueno, básicamente es, zumo de naranja, a necesidad, ahora en invierno, yo probablemente con 6 naranjas ahora me apaño, que es 2 zumos, 2 vasos, ¿vale? En verano te puedes ir a 10-12 naranjas hasta que consigues nivelarte, porque vienes con mucha calor en el cuerpo, has entrenado a 33 grados con el sol dándote, que son 40 y pico, son 33 a la sombra, pero al sol a lo mejor son 40 y pico, entonces vienes súper caldeado, el cuerpo muy alto, entonces te coges la naranja y le pones, aparte de beber agua con hielo también, lo que sea, y ya está, le metes hielo, entonces te va refrigerando, coges, te sientas tranquilamente, zumito, y descansar un poquito, tranquilo, ¿vale? Cuando ves que otra vez un poquito da, te vuelves a coger otro zumo, y así, y a lo mejor has gastado, yo te digo, 10-12 naranjas, pero es lo que hay, tienes que recuperarte, cuando pasa un poquito, yo ahora me cojo la naranja, cuando pasa, nada, pase 20 minutos, poco, ¿vale? Me coge el fideuá, que aquí está reposando, ¿vale? Fideuá vegetariano, que lo que lleva es fideo de, ¿cómo se dice? Fideo de sopa, del cero, este creo que es del cero, sí, y tofu, que eso blanco que veis, es tofu, ¿vale? Eso está muy bueno, para lo vegetariano no está muy bueno, yo soy vegetariano, y ya está, ahí lleva un poquito de zanahoria y ya está, ¿vale? No lleva mucho cosa, pues nada, esto me lo comeré ahora después, poco a poco voy cogiendo. Si por ejemplo es una persona que pesas bastante, que lo que quieres adelgazar, mi consejo es que te cojas el zumo, ¿vale? Y luego te tomes un batido, por ejemplo, de proteína, que no lleve mucho hidrato, que no lleve muchas calorías, que no sea de volumen, que sea de definir, ¿vale? Otra opción que puedes hacer es lo que decíamos el otro día en el directo, que es un sobre de Biocenturi, por ejemplo, Bicenturi, que ahora lo llaman Bicenturi, de adelgazar. Ya sé que eso quizá tal, pero el que quiere bajar va de coña, porque tú coges, te coges tu zumo, luego te coges el batido ese que lleva proteínas, porque sustituye una comida realmente, te coges el batido, pero tiene pocas calorías, entonces lo que haces es que aprovechas que tú has bajado, por ejemplo, 52k hoy, eso baja un kilo 600, perdón, 2 kilos 600, siempre baja aproximadamente la mitad, podría bajar 100 gramos menos, 2 600, yo ahora no he pesado, pero 2 600 es lo que suele bajar, comiendo lo que yo voy comiendo siempre, cuenta que vas a bajar 2 600 más o menos en un 52k, aproximadamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que va bien, tú dices, hostia, yo peso, yo qué sé, 85 kilos y quiero bajar a 78, pues lo que tienes que aprovechar es este entreno para intentar bajar, entonces dices, hostia, el entreno me ha bajado 2 kilos y algo, pues ahora 2 kilos, lo que sea, 1 kilo y medio, pues ahora procuro con cuidado ir recuperando, pero sin comer mucho, y entonces esa barriga ya baja, porque he aprovechado que has bajado ahora, no la recuperes, ¿entiendes? Vale, pues venga, no me enrollo más, sigo con el zumo, y ahora pues el ya digo, y ya está, y él ya se ha hecho ahora justo de noche, o sea que esto ya va a ser la cena y se acabó, ¿vale? Hasta otra, adiós.